Para la alcaldía hoy tenemos algunas opciones, seguir en lo mismo, con varias cosas buenas que conozco muy bien y que deben continuar, pero aislados, fracasando en el intento de resolver a fondo los problemas de la ciudad de forma descoordinada y cada quien por su lado, o una muy preocupante, basada en publicidad millonaria con saber que compromisos, plástica, vacía y violenta, con promesas increíbles que por desconocimiento nos haga retroceder. La nuestra se basa en la experiencia, pretendemos impulsar una nueva forma de enfrentar los problemas de fondo, en armonía con los alcaldes de los municipios que conforman la ciudad. Este 11 de septiembre depende de usted, después de septiembre es por usted.